¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? ¡Qué gusto saludarlas y saludarlos! Estamos en Aprende en Casa 3. Esto es Ciencias Naturales de Tercer Grado. Y el tema es Necesidades Básicas. ¿Ustedes qué imaginan? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las necesidades básicas? Bueno, pues para entrar inmediatamente en el tema, vamos a invitar al maestro Ezequiel, que ya está aquí con nosotros. Maestro, bienvenido. Te saludo con el corazón y con mucho gusto. Mucho gusto saludarte, Oscar. Igualmente. Y aquí en Aprende en Casa 3, vamos a ver necesidades básicas. Me suena esa palabra básica hasta que ya la hemos ocupado en otra ocasión. Pues sí, suena como que ya lo hemos ocupado alguna vez. Y es que yo le preguntaba a las niñas y los niños, ¿qué se imaginan cuando hablamos de necesidades básicas? Tal vez tiene que ver con lo mínimo necesario para subsistir, supongo. Es necesario como necesitar. Será algo que necesitamos. Y básico, ¿a qué te suena la palabra básicas? Algo básico. Entonces, son lo que necesito o lo fundamental. Así es. Las necesidades básicas van a ser aquellas o aquellas cosas que necesitamos para vivir. Exactamente. Pero suena un poquito todavía como rebuscado, Oscar. Pues tal vez un poco. Yo no puedo vivir, sino como. Exacto. Entonces, una necesidad básica va a ser la alimentación. Comer es una necesidad básica. Perfecto. Muy bien. Ya que les di una pista, ¿qué otra necesidad básica conoces o necesitas? Uy, pues las niñas y los niños seguramente ya están pensando y ya van a partir. Ya empecé a escuchar voces por todas partes. ¿Escuchas? Sí. Vestirte. Claro. Exacto. Vestir es una necesidad básica. Tener vestimenta es... Dormir. Dormir, descansar. Por supuesto. Y, por ejemplo, ¿en dónde están ahorita viendo Aprende en Casa? No en la televisión, no me refiero a la televisión, sino en dónde estás en ese momento. En casa. Claro. Exacto. No estás de una casa o de un techo para seguir viviendo. Es una necesidad básica. Es cierto. Un techo, un hogar es una necesidad básica. Por ejemplo, ¿el que te quiera a tu familia será una necesidad básica? A ver, pongámonos a pensar entonces. Si yo anduviera por el mundo sin amor, sin contacto con otras personas, creo que difícilmente podría sobrevivir. Es una necesidad que todos los humanos tenemos. Sí, sí. El afecto también es una necesidad básica. Tienes toda la razón. Si quieres ver, vamos a ver la imagen. En esta tenemos todas las necesidades básicas o algunas de ellas. A ver, aquí están. ¿Me ayudas a leerlas? Por supuesto. La primera, bueno, aquí dice necesidades básicas, que son alimentación, esa ya la habíamos mencionado, protección, esa también es muy importante, ¿verdad? Me pongo a pensar en el caso de las niñas y los niños. Pues no tenemos edad a veces para hacer muchas cosas. Por eso necesitamos de la protección de las personas adultas. Vestido, claro, también nos lo dijeron. ¡Salud! Mira que en estos momentos sí lo estamos viviendo y necesitamos salud. Claro. Es una necesidad básica. Por supuesto. Descanso. Descanso. Ya habíamos dicho dormir, pero no solamente en el dormir está el descanso. Cuando tenemos una jornada larga de trabajo o, por ejemplo, de haber visto Aprende en Casa y después de hacer nuestros trabajos y tareas... Uno termina muy cansado. Cierto. También tenemos que descansar. Es una necesidad. Y el último, el afecto. Y el afecto. Yo creo que todavía hay más, pero vamos a centrarnos en estas. Muy bien. Pero también recuerda, ahorita que estábamos diciendo descanso, para descansar no solo es dormir, como decía, después de un trabajo. ¿Tendrá que ver también la alimentación en tu descanso? Pues yo creo que sí, porque mientras nos alimentamos, aunque también vamos quemando ciertas calorías, porque es una actividad que requiere de todo el esfuerzo de los órganos de nuestro cuerpo. Pero también, pues sí, yo creo que siempre se siente uno después de comer con cierta pesadez. Y dices, ay, a lo mejor voy a hacer un descansito. Hay personas que incluso hasta toman una siesta. Exacto. Entonces, todos esos descansos, no solo que sea dormir por dormir, sino que sean adecuados a lo que tu cuerpo necesita. Y en vestimenta estábamos viendo todos estos recursos o todas estas necesidades vienen de un recurso. Es decir, la alimentación. Pues, ¿de dónde viene la manzana? La manzana, pues, viene de los árboles. ¿La leche? La leche viene de los animales. Ah, pero también no solamente de los animales, ¿verdad? Hay otra leche. ¿Qué imagina, niñas y niños? ¿De dónde viene más la leche? Supongo que algún niño o niña lo ha escuchado, que comen o toman leche de almendras. ¡Exacto! Y, por ejemplo, los zapatos, un suéter, ¿de dónde saldrá? A ver, los zapatos y un suéter, ¿también son naturales? Hay recursos. ¿Te parece que veamos esos recursos? Me parece muy bien. Vamos a ver los recursos naturales de los que sacamos algunas de estas necesidades básicas. A ver, veamos entonces. Tenemos el aire, por ejemplo, el suelo, el agua, el viento, las plantas y los animales. ¿Qué se te ocurre que pueda salir del agua? Del agua. Mi recurso es el agua. ¿Qué puedo sacar del agua que cubra mis necesidades básicas? Ah, bueno. De entrada, pues, así como necesitamos alimentarnos, el beber agua, el hidratarnos, es una necesidad básica también. Pero, ¿será lo único que pueda sacar del agua? Yo creo que no, porque ahora que hablas de los recursos naturales, probablemente aproveches el agua para generar energías. También. Fíjate, el agua nos ayuda en dos cosas, pero, y vuelvo a preguntar, ¿será lo único en lo que nos ayuda el agua? No, porque también para la higiene es muy necesaria. Yo creo que, a ver, veamos otra vez estos recursos naturales. Aire, suelo, agua, viento, plantas, animales. Es decir, todos estos recursos, los humanos los transformamos para poder obtener otro objeto u otro material para cubrir nuestras necesidades básicas. Claro. Pero, pues, obviamente, imagínate que, ¿cómo haces un cuaderno? Con madera, con papel. Cierto. Pero... Viene de los árboles. Y, ¿cómo haces la comida? Por ejemplo, ¿vas a comer pescado? ¿De dónde sacas ese pescado? Pues, los peces están en los mares o en los ríos. ¿Y vas a acompañarlo con una ensalada? Ah, y las ensaladas, bueno, pues, todo lo que se necesita para las ensaladas son algunos vegetales, son algunas verduras que están en la tierra y que vamos, entonces, primero sembrando para después cosechar. Entonces, ¿ya ocupaste algo de la tierra? Sí. ¿Del agua? Sí. ¿También un árbol? Cierto. Por ejemplo, mencionabas energía. Sí. Sí, sí, sí. Estás ocupando mucho. ¿Quiere decir, entonces, que los recursos naturales se pueden agotar? Claro, si no los cuidamos, como cualquier cosa, si lo ocupamos demasiado, puede terminarse. Te quiero invitar a ti, Óscar, y a todas las niñas y los niños, vamos a ver un video de unas ciudades y cómo está afectando todo esto. ¿Me acompañas? A ver, vamos a verlo. Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y se estima que 7 de cada 10 habitantes del planeta vivirán en ciudades para el 2050. En México, 3 de cada 4 personas habitan en centros urbanos. El crecimiento de las ciudades ha estado acompañado de una creciente demanda de recursos naturales con efectos negativos sobre los ecosistemas y el medio ambiente. De tal forma que hoy en día proveer de agua, alimentos, suelo urbano y energía a las ciudades es uno de los principales retos en el mundo. También en las ciudades se concentran las principales actividades económicas relacionadas con el transporte, los servicios, el comercio y la industria. La conjunción de estas actividades y los patrones de consumo en las zonas urbanas contribuye a la emisión de tres cuartas partes del total de gases y compuestos de efecto invernadero liberados a la atmósfera, que provienen principalmente del uso de combustibles fósiles, tanto para la generación de energía eléctrica como para el transporte y la producción industrial. Además de las emisiones de gases de efecto invernadero, existen otros contaminantes, como el carbono negro, que también aumenta la temperatura global y tiene consecuencias inmediatas en la calidad del aire de las ciudades y en la salud de la población. Afectan principalmente los sistemas respiratorio y cardiovascular de niños, adultos mayores y personas propensas a enfermedades. Sin embargo, podemos contribuir a solucionar el problema y generar grandes beneficios para la sociedad si llevamos a cabo medidas para disminuir los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, como Aprovechar fuentes energéticas más eficientes y limpias, reducir nuestro consumo de energía, agua y en general de todos los consumibles, Manejar y reducir la generación de residuos sólidos, Utilizar el transporte público, compartir el auto, caminar o usar bicicleta en distancias cortas, Consumir productos locales, con lo que se reducen las emisiones que genera el transporte, Proteger las áreas verdes y conservar los ecosistemas que nos brindan servicios ambientales como la provisión de oxígeno, La captura de dióxido de carbono y la captación de agua. Sensibilizar a las personas acerca del cambio climático y sus consecuencias e involucrarlas como parte de la solución. Creo que el video nos deja claro que el mundo se está comunicando. Cierto. Dieron cuenta que había más contaminación. O nos dan un consejo, por ejemplo, las áreas verdes, conservarlas. El mundo, aunque no tiene voz, nos está diciendo, me están haciendo daño, ayúdenme. Sí, completamente de acuerdo. Y por ejemplo, ya que vimos este video y sabemos que tal vez hay que disminuir algunas cosas, Lo primero para conocer una solución es conocer el problema, ¿no? Cierto. ¿Qué estamos haciendo que se está dañando? Por eso te traje dos tablas, Oscar. Ah, muy bien. Estas dos tablas, vamos a ver qué alimentos consumimos, es decir, como cuáles son los que más consumimos. Y en la otra tabla, lo que usamos a diario, tal vez no como algo que puedas comer, sino de este lado, lo que puedes comer, y de este lado, lo que puedes usar. Y vienen en ambas tablas, vienen recursos de donde proviene. Veamos qué es lo que estamos ocupando y tal vez podemos encontrar en cuál ocupamos más cosas o de dónde ocupamos más cosas. Claro. Por ejemplo, ¿me ayudas con una? Sí, muy bien. A ver, tenemos... Empecemos con las amarillas. Tenemos esta primera. Alimentos que consumimos. Muy bien. Aquí, como pueden ver, las niñas y los niños, dice... Pescado. Muy bien. Vamos a colocarlo, entonces, en los alimentos que consumimos. Ahora, ¿de qué recurso provienen los pescados? ¿De dónde puedes sacar un pescado? Bueno, pues lo podemos obtener de los mares o de los ríos. Lo vamos a encontrar en los océanos, los ríos o alguna laguna. Así es. Muy bien. Entonces, en recursos donde provienen, podemos poner este. Ah, exactamente. Te voy a ayudar ahora tomando estas cintas. Oye, ¿y quién los saca de ahí? De los océanos, los ríos, las lagunas. ¿Quién saca los pescados? Pues los pescadores son quienes se ocupan o se dedican precisamente a eso. De ese recurso toma los pescados, ¿cierto? Así es. Oye, pero ahorita que lo pienso, ¿cuántos peces podrán sacar al día? Uno, dos, tres, cuatro. Pues la verdad es que yo creo que depende mucho de la región en donde se encuentren y probablemente también tenga que ver con sus habilidades o los métodos de pesca que utilicen. Oye, no va a ser lo mismo utilizar una caña donde puedes sacar solamente un pez a una red donde puedes sacar cientos de peces. Oye, pero imagínate que hay una laguna donde hay 100 peces. Y llegan 10 pescadores y cada uno pesca 10 peces. Pues se lo acabaron todo. Y al día siguiente llega otro pescador. ¿Va a encontrar peces? No, ya no lo va a encontrar. Ya no encuentra pescado, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Ese recurso ya no existe en esa parte. Ah, ahora que lo mencionas, yo he escuchado o alguna vez he leído un término que tal vez viene mucho al caso en este momento. La palabra veda. Veda. Podría ser. ¿Dónde la escuchaste? Veda. ¿La han escuchado niñas y niños? La palabra veda. No, creo que... No es tan común. No es vela, es veda. Sí, no. No, no es tan común. No, no, es poco común. ¿Dónde la escuchaste, Oscar? Yo lo escuché en algunos territorios haciendo un viaje donde decía, en este momento no se puede cazar ninguno de estos animales. Y me explicaban entonces que es porque como se encuentran en peligro de extinción o la especie tiene un número muy limitado, entonces no quieren que se acabe. Por eso queda prohibido tener la caza o pesca de tal especie. Entonces, cuando en un lugar hay veda es porque no pueden tomar ciertos recursos de ese lugar. Sí. ¡Oh! Pasaría lo mismo entonces con los pescadores que si tenemos 100 pescados y cada pescador pesca 10, al día siguiente ya no van a encontrar nada. Oye, pero... Y nosotros estamos aquí, pero en esa laguna, ¿quién lo regula? O sea, ¿cómo le hacemos los humanos para decir, bueno, es que nada más casen 5, pero qué tal si hay alguien que no quiere seguir las reglas y pesca 20? Yo creo que desafortunadamente sí pasa. Pero afortunadamente hay personas que se dedican al estudio y a la guarda o el cuidado precisamente de todas estas especies de animales que están en peligro. Pero, oye, Óscar, yo no soy ningún especialista, no me dedico a eso y me gustaría proteger a los pescados. Ajá. ¿Habrá algunas acciones que nosotros o las niñas y los niños que también les gustan, podremos hacer algo nosotros? Ah, yo creo que siempre se puede hacer algo. Pero a ustedes en casa, ¿qué se les ocurre, niñas y niños? A ver, aquí tenemos otro. Pongan mucha atención. ¿Qué dice aquí? Este es muy sabroso. Ah, el pan, muy bien. Además, tienes mucha razón. Es muy rico. Pero, ¿de dónde sacamos el pan? No viene del supermercado, o sea, lo compramos en el supermercado o en la panadería, pero no se crea así mágicamente en el supermercado. Tal vez algunas niñas o algunos niños en algún momento han pensado eso, ¿verdad? Tal vez su mamá o algún familiar es a panes. ¿Cuál? ¿El trigo? El trigo. Ah, el trigo. El maíz. ¿Seguro? A ver, ¿tenemos alguna con trigo, maíz? Sí, pero pueden pensar tal vez en otro elemento. Ajá. ¿Como cuál? ¿La avena? Ah, exactamente. Exactamente. La avena, muy bien. Avena, ahí está. Entonces, vamos a pegarlo en recursos de donde provienen. El pan proviene del trigo, la avena o el maíz. Bueno, a veces hasta de los tres, porque necesita una receta para elaborarse. Cierto. Pero, ¿y eso de dónde lo sacamos? ¿No de los océanos? No. Del suelo. Los agricultores siembran estos alimentos y luego el humano los procesa o hace la receta para que salga un pan. Así es. Pero, ¿qué pasa si hacemos muchos panes? Como lo que pasó con los pescados. Claro. ¿Qué tal si hacemos demasiados panes y nos acabamos el trigo? Creo que nuevamente nos enfrentamos al mismo problema. Tenemos que tener un equilibrio para que no nos acabemos esos recursos. Oye, ¿pero ese equilibrio significa que hoy sí como y mañana no? ¿O será que puedo disminuir algunas cosas para lograr ese equilibrio? No, no creo que debamos dejar de consumir pan. Lo que tenemos que hacer es dosificarlo, tal vez. Es decir, tener un consumo responsable para que no se nos agote el recurso. Justamente esa palabra quería que dijeras, responsable. No porque tengamos tal vez un problema de contaminación significa que vamos a dejar de comer pan. Pues no. Porque, o pescado. Imagínate que las personas que solamente pueden comer pescado porque en su región es lo que más hay, dejen de comer pescado. Pues esa necesidad básica se va a ver afectada. Pero si lo hiciéramos responsablemente tal vez pueda cambiar la situación en el planeta. Ah, pero yo he escuchado ahora que mencionas todo esto, algo que sí puede ayudar. Si tú vives en una región, entonces hay menos contaminación en todos los sentidos si consumes los productos de tu localidad. Porque si vimos algo en el video, era que el uso de automóviles con los gases contaminaba. Sí. Si yo consumo algo que está dentro de mi localidad, no necesito tal vez tanto transporte. Tienes toda la razón. Y también o menos. Estoy disminuyendo esa parte. Y además la naturaleza y el planeta es tan sabia porque nos dota a cada región de cierto tipo de alimentos que nos sirven para protegernos del clima que allí hay y las necesidades básicas que tenemos que cubrir. ¡Guau! Cómo todo está conectado, ¿verdad? Exacto, porque son nuestras necesidades básicas. ¡Cierto! Pero ahora, de lo que usamos a diario. Tienes razón. A ver. Porque, bueno, ya vimos con los animales o con las plantas, pero, por ejemplo... Aquí tengo uno del que ya hablamos. Vestido. Esto es algo que diariamente usamos. Pero, o sea, puedes comprar los vestidos en una tienda o alguien los puede fabricar por ti, pero... ¿De qué recurso vienen? ¿De dónde provienen? El vestido... Por ejemplo, la ropa, luego yo he escuchado que viene del algodón. Sí. ¿Algún otro? Algún otro... Bueno... ¡Ay! ¿Sabes qué? No hemos mencionado un recurso que es natural, que de allí parte para hacer otros procesos y fabricar cosas que ya son no tan naturales. ¿Cuál es el petróleo? El petróleo... Porque he oído ropa que tal vez dices poliéster o... Que es más plástica. Exacto. Pero la naturaleza no nos da como tal un plástico. Sí, ¿no? Son derivados del petróleo y el petróleo sí es un recurso natural. Cierto. Pero entonces ya, ¿viste? Que ya está procesado. Estamos hablando hasta de plásticos. Sí. ¿Dónde ocupan los plásticos? Tal vez en la ropa, por el poliéster. Sí. En las botellas, a veces, del agua. En los neumáticos. En los neumáticos. Hay ventanas de acrílico. Sí. También es plástico. Muchísimas cosas se hacen o producen con plástico. Y son derivados del petróleo. Cierto. Significa que... ¿Son naturales o son artificiales? Vienen de un recurso natural, pero el humano lo transforma para que sea ese objeto que queremos al final, que serían los plásticos o los neumáticos, por ejemplo. Claro. Entonces, todo viene de un recurso natural, pero el humano lo transforma y así llegamos a todo esto que usamos o que comemos. Claro. Por ejemplo, vamos a poner vestido entonces. Muy bien, pongamos vestido. Y decíamos que hay ropa de algodón, el poliéster, que es uno de los derivados del petróleo. Sí. ¿Qué más? Ah, también tenemos la seda y esa sí que es natural, ¿verdad? También. Mira, aquí hay una que no sé si tú la conozcas, la pana. La pana, claro. Los pantalones o las chamarras de pana. Bueno, también hay camisas de pana o blusas. Entonces, estamos viendo que un solo objeto sale de muchos recursos. Entonces, tenemos que cuidar todos esos recursos porque va a llegar un momento en el que, si lo hacemos demasiado, nos vamos a quedar sin él. Tienes toda la razón. Ajá. Del algodón, del poliéster o de la pana. Entonces, veamos, aparte de un vestido, ¿qué otro podremos encontrar? ¿Qué se te ocurre? Veamos. Que usemos todos los días. Bueno, por ejemplo, para aprender en casa, aprovecharlo al 100%, siempre le pedimos a las niñas y los niños una libreta y un lápiz o una pluma para que vayan anotando. Eso es algo que usamos todos los días, ¿verdad? Ajá. Y podríamos ver de qué está hecho. Exacto. Pero, ¿y de algo que vistamos? ¿De algo que...? Porque el cuaderno no lo ocupo los fines de semana. Pues eso sí, tienes razón. Por ejemplo, unos tenis o unos zapatos. ¿Y los tenis no serían parte del vestido? Bueno, de alguna forma, pero tienes razón. Depende a qué nos refiramos, ¿a la necesidad básica de vestir o a un vestido de los que llevan falda? Claro, claro. Pero bueno, los tenis creo que sí son un ejemplo muy claro que vienen de todo este proceso de la extracción del petróleo y la refinación y todo lo que tiene que pasar para llegar a el plástico que utilizamos o el material que se utiliza para los tenis. Que hoy tienen una gran tecnología, además. Y estábamos viendo también que para hacerlos necesitamos energía. Sí. ¿Será un recurso la energía? La energía, bueno, a ver. O sea, ya tenemos los recursos, pero para hacerlos, ¿de dónde los encontramos? ¿Cómo los transformamos? El agua, por ejemplo, las presas, se utiliza para generar la electricidad. ¿Y qué te parece si vamos a ver un video de recursos energéticos? Eso es maravilloso. Yo creo que nos va a ayudar mucho. Ok, vamos a verlo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos de los objetos que ves necesitan un enchufe, pilas o alguna otra fuente de energía para funcionar? Es evidente que para poder llevar a cabo las actividades de nuestra vida diaria necesitamos de energía. Desde los autos que nos transportan, los objetos con los que cocinamos y lavamos ropa, hasta con los que escuchamos música y nos comunicamos. Pero, ¿has cuestionado el origen de aquello que hace que tus cosas cobren vida? En México, gran parte de la energía utilizada, tanto en la industria como en el transporte y en el hogar, es de origen fósil, combustibles no renovables que tardaron miles de años en originarse. La extracción de este tipo de combustibles puede ser bastante dañina para el medio ambiente, pues se generan grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, causante de un creciente efecto invernadero. Mientras la población mundial y sus necesidades siguen incrementando, nos acercamos a un futuro donde nos habremos agotado estos recursos. Y aunque existen formas renovables y limpias de obtener energía de la propia naturaleza, en nuestro país son muy poco utilizadas. Pero, ¿qué podemos hacer? El cambio está en nosotros. Exigir y optar por obtención de energías renovables nos podría orillar a un futuro más limpio para todo. También podemos actuar a pequeña escala, desconectar y apagar tus aparatos cuando no los vayas a usar, aprovechar la luz del sol, elegir conscientemente tus electrodomésticos, cambiar las bombillas por focos ahorradores, entre una gran infinidad de otras opciones. Recuerda que todo lo que tenemos ahora puede no estar mañana. Cambiar nuestros hábitos nos ayuda a todo. Entonces, también hay más recursos que estamos ocupando en nuestro planeta. Por supuesto. Y tal vez como mencionabas antes, hay que consumirlo responsablemente. Tal vez bajar en algunos, disminuir el uso de las bolsas, por ejemplo. O apagar la luz cuando no estoy en la habitación y no la ocupo. Así cuido ese recurso energético. Bueno, tienes mucha razón. Creo que sí hay entonces varias acciones que las niñas y los niños en casa podemos comenzar a hacer. Y otra es recomendarle a nuestros papás, tíos, abuelos. Oye, no desperdicies este recurso. Crear conciencia es otra forma de aportar al mundo entero. Entonces, como reto quedaría que las niñas y los niños terminen esta tabla. Platiquen con los que tengan en casa acerca de qué alimentos consumes y de dónde viene. Y qué es lo que usas a diario y de dónde viene. Para que así vayamos viendo cómo estamos afectando a nuestro planeta. Exactamente. Tú dijiste una frase que a mí me parece muy prudente. Identificar de dónde viene el problema y qué podemos hacer para resolverlo. Es como hablar del calentamiento global y quienes opinan que eso es una mentira. La verdad es que creo que hay que mantener nuestra mente muy abierta para saber qué es lo que estamos provocando. Pero sobre todo, qué podemos hacer para detener ese problema. Entonces, nuestro planeta nos está pidiendo ayuda. Empecemos paso a paso. Pero, Oscar, te dejo con esto para que el día de la siguiente clase tú puedas decirme y vayamos viendo cómo estamos ocupando estos recursos. Porque por hoy ya se nos acabó el tiempo. ¡Uy, qué lástima! También que íbamos. Ya me sentía como trenesito con todo el vuelo. Pero me parece maravilloso porque yo creo que las niñas y los niños en casa ya con este reto van entonces a tener más sed de conocimiento. Más curiosidad. Exactamente. Maestro Ezequiel, pues te queremos agradecer muchísimo y estamos ansiosos por vernos en otra clase más adelante. También estoy muy alegre de haberles dado esta clase y gracias. Gracias a ti. Espero que hayan aprendido mucho y estén conscientes de lo que su planeta les pide ayuda. Por supuesto. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de Ciencias Naturales de Tercer Grado. Esto fue Necesidades Básicas. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, Maestro Ezequiel, es momento de... Movernos. 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 Así es. Así que vamos a movernos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno. Eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza, con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes tus libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx.